A mí, que no quieres lastimar, a mí, que no era tu intención, y jamás imaginás que llegaríamos a su amor, que es mejor olvidar todo para que no nos lo veas. No querías pensar cuando ven en la noche con esa sonrisa que me hizo temblar, cuando eres la casa y mi sospecha. Antes de que con suerte quitarás el frío de mi soledad, antes de robar un beso y encender mi cuerpo y no poder parar, no querías lastimarme, ay, no querías lastimarme, te querías matar. Dices que de mañana, que no estoy aquí, que no puedo escapar, que no puedo dar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dices que te había derecho de tomarte a peso y quererte saltar. No puedes hacerte matar, si yo estoy contigo, es que no quiero estar. No querías lastimarme, ay, no querías lastimarme, no quiero estar aquí. No puedes hacerte matar, si yo estoy contigo, es que no eres así. Y lograr empezar cuando me atapaste las cuatro paredes en tu habitación No lo hace decir Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme, no querías lastimarme, te querías matar Dices que me da la hora, que me escuchas bien, que el suelo es capaz Llevo un beso en mi mano para que yo borra hacia mi libertad Quizás que te da el derecho de tomarme a pesar que me salvas No puedes hacer más cariño, estoy contigo, es porque quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar